Pasamos a la ciudad de San Antonio, donde empleados de una planta distribuidora de gas la pasaron mal esta madrugada, atendiendo que un camión cisterna perteneciente a la empresa se vio, o mejor dicho, ardió en llamas, cosa que alertó precisamente a los empleados que, bueno, aquellos que estaban montando guardia en ese horario, pero afortunadamente lograron activar el protocolo de seguridad ante esta situación mientras llegaban al sitio también miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ya una vez llegados precisamente los bomberos al lugar, ya se pudo controlar el incendio y el trabajo de los voluntarios se basó ya más bien en el enfriamiento y también ya observar o iniciar lo que sería también el peritaje que se va a estar concretando también en las próximas horas. Conversábamos precisamente con el capitán Rubén Valdés sobre este punto. Escuchemos. Se tuvo en esta planta de gas de un incendio de un vehículo cisterna en la parte de la cabina del vehículo gracias a Dios no afectando a la parte del transporte mismo del gas. Todavía no se ha determinado el origen, sí ha afectado a todo lo que es el vehículo en la parte frontal en la cabina y en una parte de las conexiones, pero nada más, ¿verdad? Es decir, se trabajó. Estas plantas de gas tienen un sistema de agua, de protección de bocas de incendio, con monitores. No son los clásicos también de bocas de incendio que tienen que ser acopuladas mangueras independientemente. Eso tienen bombas de alta presión y de modo que esos monitores puedan lanzar agua a una distancia prudencial y sin acercarse. Bueno, el personal de la empresa de la guardia, que yo presumo que habrá tenido ya capacitación, por eso logró utilizar adecuadamente con los guardias que estaban acá, entonces utilizaron esos monitores para lograr sofocar y evitar daños mayores en el lugar, ¿verdad? Pero ya en este momento se ha totalmente extinguido, no hay riesgo mayor para la planta, no ha afectado sus instalaciones, sino, reitero, ha sido la cabina de un vehículo. Por supuesto, eso representa un riesgo, pero no ha sido ninguna instalación, no ha sido ninguna parte de carga, no ha sido ninguna parte de traccionamiento, sino ha sido un vehículo que estaba separado, estaba en la parte posterior. Las unidades de bomberos fueron alertadas por los propios personales de aquí, por seguridad justamente, y atendiendo a la situación de Podría Ser, bueno, vinieron unidades de Casa San Antonio, que son los locales, también la nueva compañía Villa Elisa, la 15 compañía Niembud y la primera compañía de Asunción, siempre vienen estas situaciones de apoyo, que gracias a Dios, repito, no fue necesario para la extinción en este momento.